muy buenas a todos bienvenidos a estudio tecnovisual hoy vamos a iniciar con la configuración de nuestra red de campus empresarial como pueden ver acá en pantalla tenemos la topología que les había presentado en el tutorial anterior y que vamos a empezar a configurar recuerden que tenemos acá un edificio central acá en esta parte y estos cinco edificios que van a estar interconectados hacia esta sede central y a través de estas sedes centrales que nosotros vamos a hacer nuestras respectivas administración no vamos a hacer la administración de la red como tal este bueno vamos a entrar acá a este edificio voy a hacer la práctica como tal a través de se lo hice acá en un pdf que la cual también le voy a proporcionar esta información y también le voy a proporcionar en el archivo en formato de packet tracer le voy a proporcionar la topología esta misma topología que tengo acá ok pero en realidad va a estar todo todo lo que hasta ahora tengo tengo acá en el packet tracer bueno este acá tenemos nuestra nuestra red parte de la red central bueno este es básicamente el edificio central y a donde van a llegar todos los enlaces todos los enlaces de todos de todos estos edificios como pueden ver acá el edificio 2 está conectado aquí al edificio central el edificio 1 también está conectado al edificio central igualmente estará el edificio 4 y todo el resto de los edificios no bueno hoy vamos a entrar en la configuración siguiente vamos a configurar el coste y obviamente le vamos a asignar un nombre a los dispositivos vamos a configurar el nuestro mensaje de barnet vamos a configurar la contraseña modo privilegiado línea de consola y acceso remoto vamos a configurar el vtp que el protocolo troncal virtual vamos a configurar obviamente las villan a crear las villan el enrutamiento entre villan acá en el dispositivo capa 3 vamos a configurar los puertos de acceso también los enlaces troncales el peradres obviamente para el DHCP y la seguridad de puerto ok cada una de estas configuraciones la voy a explicar para que todos puedan entender lo que estamos haciendo los comandos que estamos aplicando este explicando un poco en esta parte de los dispositivos capa 3 cumplen la función de distribución de distribución en este caso es una red de tres capas núcleo distribución y exceso y tenemos acá los dispositivos de distribución que están actuando para enlazar todas y cada una de las LAN en lo en el respectivo edificio no acá vamos a crear una granja de servidores por lo ahora tenemos un servidor ftp un servidor DHCP un servidor DNS y acá tenemos la computadora o tenemos básicamente el departamento de administración que sería para poder administrar todos los dispositivos de esta red central y de la red de los edificios restantes acá tenemos tengo configurada tres villan que revilan de recursos humanos ventas y diseño cada una de ellas tiene obviamente una dirección IP una porción de red diferente por acá tengo la villa en 100 que es la villa de administración y tengo la villa en 101 que es la villa de servidores ok bueno vamos a empezar de una con la parte de la configuración se los tengo acá el pdf esta parte del pdf pues se la voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo descargue junto con el archivo formato de packet tracer para que lo puedan tener ahí en su simulador recuerden ese archivo que le voy a dejar en packet tracer solamente abre creo que en el 7.0 ok si no tienen la versión 7.0 acá en el canal está un vídeo que se lo dejo acá este para que lo descarguen el 7.0 y puedan tener la topología bueno acá principalmente la topología esto para acá muy bien entramos en la configuración vean lo que vamos a hacer nosotros acá porque porque configuró el el dispositivo capa 3 y no entró una buena vez acá en la LAN de recursos humanos por ahora obviamente por cuestiones también de tutorial para que no se nos haga tan larga la explicación este vamos a voy a configurar este dispositivo y esta LAN ok obviamente la configuración que hacemos aquí se puede hacer acá en este dispositivo la hacemos en esta LAN y en esta LAN también este porque no empiezo configurando los dispositivos que tengo acá en la en la red de recursos humanos bueno sé si por la sencilla razón de que este dispositivo de distribución me va a funcionar a mí para hacer el rutamiento para publicar las todas las villas recuerden que el protocolo btp me permite a mí configurar un dispositivo como servidor y un dispositivo como cliente en ese caso pues todas las villas que están configuradas en el dispositivo servidor van a publicarse al dispositivo cliente eso me ahorra la gran tarea de yo automar cada uno de los dispositivos switches capa 2 y crear todas y cada una de las villas ok entonces creo un servicio un switch maestro o servidor que es el que conoce todas y cada una de las villas obviamente al hacer esto y configurar todos estos dispositivos en estas en estas diferentes villas como clientes ya todos estos dispositivos van a poder conocer todas las villas que están presentes en la red muy bien este entramos acá vamos a configurar el switch capa 3 ok muy bien empezamos primero con la configuración básica configure terminal y creamos un hostname el hostname para el primer dispositivo switch será el multidistribuidor 1 bueno en este caso le estoy colocando ese nombre usted le pueden colocar el nombre que ustedes quieran que este dispositivo que tengo acá ok aquí incluso le coloque el nombre como tal al dispositivo minimizar esto un poco bueno este tenemos acá entonces la configuración capa 3 tenemos el hostname que es que lo vamos a configurar acá en este dispositivo y le colocamos el nombre bueno le coloque el nombre siguiente que está acá ok este nombre bueno este una vez configurado esto pasamos al burner que sería la siguiente configuración que tengo acá ok burner y el barner le colocó obviamente el mensaje de inicio para los dispositivos le coloque solo personal autorizado puede ocasionar problemas legales luego pasamos a la seguridad privilegiada que en este caso sería la contraseña enable secret no acá la coloque le estoy colocando una contraseña cisco estoy tomando el dispositivo capa 3 los dispositivos de distribución contraseña le voy a colocar como contraseña cisco a los dispositivos capa 2 que se representan representaría en la capa plan acá le voy a colocar cisco 1 y a los del núcleo le voy a colocar cisco 2 ok este seguridad de puerto a la siguiente configuración sería la seguridad perdón la seguridad de consola no en línea de consola muy bien entramos con la línea de consola 0 el password que en este caso es cisco de este dispositivo luego continuó con login que obviamente este este comando es súper importante ya lo he dicho varias veces en el canal es súper importante porque a la hora de que yo el dispositivo yo vaya a ingresar al dispositivo él me solicite la contraseña si no colocamos login pues obviamente no va a dar ningún tipo de no va a solicitar pues ingrese la contraseña le hacemos un síncronos y le colocamos un tiempo de salida o un tiempo de vida que le vamos a dar a la sesión no damos ex en este caso este tiempo sería el tiempo de inactividad o que le llamo tiempo de vida pero sería el tiempo de inactividad si tiene una inactividad que supera en este caso los 10 los 10 minutos se va a ir nuevamente al inicio y pues se tendrá que iniciar sesión nuevamente luego encripto la contraseña porque recuerden que la línea de consola no son no van a estar encriptada a diferencia de la enablos en el avi se cree que estará encriptada esta no estará encriptada estará estará en texto plano entonces obviamente debemos encriptar esa contraseña para que una persona haciendo un show running config no vaya a poder ver la contraseña consola muy bien seguridad de acceso es todo esto lo estamos configurando en este dispositivo que hay este dispositivo capa 3 que tenemos acá switch ok seguridad de acceso línea vti 04 el password cisco login login synchronous exit time 10 exit y service post encriptación ya sería la misma configuración que sigue no muy bien pasamos al protocolo troncal virtual protocolo troncal virtual que lo estamos configurando este dispositivo vean como está acá vtp modo server estamos configurando este dispositivo en modo servidor ok y le vamos a configurar un dominio que lo llame pdb puntocom te le colocan el dominio que ustedes quieran ok muy bien ahora vamos a crear las villas eso también lo hemos visto acá en el canal este pero obviamente a diferencia de lo que nosotros hemos hecho en el canal y de todos los tutoriales que después a muchas personas le ha servido bastante en la diferencia que trae de todos esos tutoriales a este en particular es que acá nosotros en esta red nosotros vamos a configurar absolutamente todo todo lo que ya hemos configurado y lo que hasta ahora no hemos configurado ok como les hablé al principio pues en esos enlaces que tenemos allá que conectan los dos dispositivos capa 3 vamos a configurar los heterchannels en un momento les hablé de cómo un dispositivo teniendo dos gateways como podía cómo podría el dispositivo o cómo o cómo podría el dispositivo utilizar los dos gateways pues eso después un método que nosotros vamos a utilizar acá también y se trata de virtualizar algunos routers para que éste sean funcionen como respaldo no bueno eso lo vamos a tocar un poco más adelante en otro tutorial muy bien estamos en creación de las villas villan 10 aquí le colocó el nombre de recursos humanos villan 20 el nombre de ventas villan 30 el nombre de diseño coloco la villan 100 como nombre admin y coloco el la villan 101 como nombre de servidores bueno configuramos el enrutamiento el enrutamiento en el en el dispositivo capa 3 acá vamos a hacer el enrutamiento entre villan ok entre villan enrutamiento entre villan colocamos interfaz villan 10 ok para entrar a la lan de la villan 10 colocó ip address y la dirección ip del de la de la respectiva villan que sería la 10.0 luego sigo a la 20 y luego sigo a la 30 luego voy con la interfaz 100 que sería la 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 villan de administración obviamente tiene que estar metida en el enrutamiento porque si estoy colocando a villan de administración yo necesito que me enrute hacia otras villan también estamos acá y le colocamos obviamente su dirección ip 10.1 y luego entramos a la villan 101 que sería la villan de servidores que sería la 101.1 que tratamos colocando lo que muy bien entramos a los puertos de acceso acá en este dispositivo cuáles serían los puertos de acceso serían los puertos que están conectando a los servidores y el puerto que está conectando a la a la parte de administración entonces como pueden ver acá este el puerto creo que el puerto 013 creo si 0 3 el puerto 0 3 y como pueden ver acá interfaz 0 3 se la estoy configurando en modo acceso y acceso villan 100 ok porque obviamente acá este el puerto de la villan de administración luego configuro un rango de puerto que va del 10 al 12 que son estos tres puertos que tenemos acá donde están conectados estos tres servidores estos pertenecen a la villan de servidores y la tengo que hacer con un switchboard access villan 101 que sería la villan de servidores luego paso al enlace troncal acá los enlaces troncales estoy configurando un solo enlace troncal pero aquí van a ver varios enlaces troncales este que va conectado al a la villan 20 y este que va conectado también a la villan 30 ok pero acá obviamente estoy configurando un solo enlace entonces colocó colocando interfaz 01 que esta interfaz que tengo acá le coloco acuerden vean switchboard modo switchboard trunk encapsulation dot1 q este es el comando que no puede fallar ok para poder establecer un enlace troncal en un dispositivo capa 3 no puede fallar este comando si ustedes fallan y la configuran como si estuvieran configurando un dispositivo capa 2 o un switch por ejemplo 2900 no va a establecer enlace troncal ok tienen que configurarlo la encapsulación y luego de la encapsulación colocan switchboard modo trunk para que el puerto se establezca en troncal ok acá switchboard trunk aloe villan alt porque estoy permitiendo todas las villan si este la villan de recursos humanos no debería permitir todas las villan hacia allá verdad pero vamos a configurar listas de acceso vamos a configurar listas de acceso y a través de la lista de acceso vamos a tratar de agregar esa esa restricción